Buenas y bienvenidos a Raft ¿Por qué estoy haciéndolo en un vídeo normal y no lo estoy haciendo en un directo? Pues es muy sencillo, porque para hacer un directo necesito Preparar una serie de cosas y tal Bueno, que ahora mismo no me apetece abrir un directo cuando no sé exactamente Joder, cómo está de fuerte el volumen, por Dios O yo tengo el volumen muy alto, una de dos Sonido De la música se la voy a bajar un poquito Ahí va mejor Joder, estaba toda pastilla En fin, a lo que iba Por cierto, por cierto, por cierto Antes de nada Tengo que ver un poco el tema rollo armas que llevo Que creo que no llevo Debería hacerme la lanza, creo Por lo que tengo entendido aquí hay enemigos y eso O sea, que debería hacerme la lanza Cuerda, me faltan tablas Ostras, pues tablas no tengo ¿Por qué? Porque he hecho esto He hecho esto, que no tenía mucho sentido Pero bueno, me ha hecho ilusión hacerlo Se supone que es un aspersor Automático para regar esto Para que no me pase lo de la otra vez Que no regaba a tiempo Y al final se murieron Entiendo que fue eso Lo que pasó Vale, pues Tenemos arco Aunque está medio Pero bueno Igual debería intentar hacerme Buah, no voy a poder hacerme otro Ni de coña Estoy jodido de materiales Tendría que haber llegado un poquito más sobrado De esta zona Y he llegado bastante, bastante justo Tenemos nueve flechas Que no son la gran cosa Y ya está Por cierto, me cargué al tiburón Que por eso llevo comida encima Por cierto, tú también estás Nada, estaba aquí haciendo la tontería Este, de repente Se puso a atacar aquí Se puso a atacar aquí Y se murió Pues ya está Vale Me tiene la balsa Comido el cabrón por detrás La madre que lo parió En fin A lo que iba Que Hacer un vídeo es un momento Me pongo, lo grabo Es media horita Es lo que sea Pero es un momentito Y lo hago en un momento Y ya está El problema es cuando Me tengo que hacer esto Que es un poquito más largo Así que vamos simplemente A entrar directamente Voy a pillar toda el agua que pueda Para que no me falte Agua Comida Creo que llevo bastante Entre los mangos Y lo que llevo de comida de esto Incluso me podría llevar un siluro Que me da para un par de veces Uno de estos Bueno, me llevo los ocho Toma por sacos Y que mata Vale Y vamos a entrar a la isla Vamos a ver que hay Tengo curiosidad Voy a comerme esto ya Y así un huequecito Que dejo libre Espero que la entrada Sea por aquí Aunque algo me está diciendo Que no Porque he visto A otros youtubers Que han hecho esta zona Y no he entrado Por esto tan escarpado No sé ¿Eh? Me he bogeado Ah, vale Un poquillo Vale, ¿qué pone por aquí? Warning Bears Dense Ahead Vale Hay osos por aquí Qué bien Y yo lo más que tengo es Esto Por cierto ¿Puedo talar algún árbol? Si puedo talar algún árbol Me vendría de putísima madre Pero Tiene pinta de que estos árboles No los voy a poder talar ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Coño que el árbol El oso está directamente ahí ¿Es eso? Sí Necesita cinco moras silvestres O sea que igual si le pongo las moras El oso se viene a comer aquí Y me deja tranquilo Puede ser Voy a ir por aquí A ver si encuentro esas moras Espero que no me mate Y de hecho Vamos a hacer una cosa Voy a guardar ¿Vale? Y si veo que me mata Cargaremos otra vez Y ya está Paso Porque no voy en condiciones Para enfrentarme a él Así que Enfrentarme a él Va a ser más un suicidio Que otra cosa Entonces Como que paso un poco Bastante La verdad De que me reviente Y me da a mí Que va a ser de los Enemigos más duros Mira aquí hay otro Oh oh Este sí que me ha visto Coño Como corre Coño ¿Y ese salto? ¿Y ese salto? Chaval Va a ser peor Que la rata Ah Me ha dado Estoy sin munición Eh que no le doy Me lo he cargado Espérate Vamos a recoger Todas las flechas Recoger flecha Ah Han desaparecido No me jodas Que putada Carne Cuero Y cabeza de oso No pigmamente Joder Vale Espérate No voy a poder Contra este Esto es bicho Chaval Ni de coña Si no Necesito madera Necesito madera y hierro Para hacerme flechas En condiciones Que esto es una locura No puedo hacerme Necesito maderica No puedo romper un árbol De esto ¿Verdad? Ah Pues maderita de la buena La ves Y cuatro Igual me puedo hacer Así como el que no quiere la cosa Me puedo hacer el Equipación y tal De hecho me voy a poner esto Más que la otra lanza Está mucho más mejor ¿Sabes? O ni tan mal Lo que pasa es que el Avedul no parece que Quede nada más Aparte de madera Por lo tanto Es un árbol solamente Para sacarle madera Mientras que ¿Y esto? ¿Me atacarán las abejas? No Desaparecen tal cual Pues ni tan mal ¿Sabes? Si me tiro desde esta altura Al agua ¿Me mato? A ver Guardar Volver al juego Sí Sí me mato Pues no No me mato O sea ¿Qué sentido tiene lo que acaba de pasar? Iba a cargar ¿Sabes? Pero no merece ni la pena No me ha hecho prácticamente daño A ver Eh Tú Hijo de tu madre Ven aquí Tira por ahí Reparado Reparado Eh Vale Estamos un pelín jodidos Pero el hecho de llevar una lanza de hierro Ya nos va a ayudar bastante Creo Tenemos 11 de madera Que no está ni tan mal ¿Sabes? Miel Se puede fabricar biocombustible ¿Qué coño? Biocombustible ¿Esto qué mierda es? Miel biocombustible Tengo yo algo que sea Espérate Me quiero hacer algo de esto Protege tu querido cerebro Peto de cuero Y protege tus perniles Ay no tengo algodón Bueno Tenemos uno de algodón No tenemos algodón suficiente ¿Verdad? Fuck That's true Pues nada Juntemos el cuero entonces No merece ni la pena Esto vamos a guardarlo Esto también No Esto aquí no Esto va aquí No En esta En esta A cabeza del oso Voy a llevarme la linterna Por si acaso Y vamos a cocinar La carne del oso Que esto es Comida gratis ¿Sabes? Comida de frío Que acabamos de sacar Y ahora me como Me bebo esto Y me bebo esto Y me bebo esto Necesito una botella de agua Tío Aquí Siempre Para poder rellenar Que sea solo para rellenar Pero eso lo haremos más adelante Porque Ahora no creo que me pueda hacer Una botella de agua Necesitamos cuatro De pasta vegetal Y no No tengo Tengo uno aquí Aquí nada Aquí nada Aquí menos Aquí nada de nada Y aquí ni te cuento Pues nada No tenemos Vale Pues ni tan mal La verdad Esto lo rellenas así de agua Y ya está Y se acabó Y se ve que Supongo que detecta Cuando esto negrita Entiendo que tiene que ser algo así Vale Vamos a ir con la lanza Colocar tabla O sea Me necesitaría hacer flechas Pero Como si no hubiese un mañana Piedras Tengo Debo tener alguna por ahí Tengo cinco Que tampoco son muchas La verdad De hecho no tengo Prácticamente Se puede decir No tengo ni nada No tengo nada De piedras Que me las hice todas Tengo uno de algodón Ah mira Podría haber utilizado esta placa Sin usar otra Fuck Cubo de leche Lleno de leche Me lo puedo beber Tal cual Me quitan los estados alterados Como en el minecraft Oh mira Si tenemos aquí Un huevo de esto El problema De tenerlo todo desperdicado Pues espérate Vamos a hacer Vamos a hacernos otro arco Vamos a hacer cosas Hombre Está la cosa como para no Tablas Tablas Que se vaya haciendo La plasta vegetal Flechas Me necesito hacer Pero muchas además Vamos a pillar esto Y las tablas Me las he fundido ya En serio Hombre Plumas Si que sigo necesitando tablas Que es el problema El problema es que necesito madera Vale Voy a intentar ir Para acá Y pillar algún otro árbol Una bedul de esos Este será uno de esos Yo creo que no Este es mucho más grande De verdad No De estos no Son como estos Pero más pequeñetes Los pequeñetes si Los grandes estos no Vale Pues vamos a buscar Por otro lado A ver que encontramos Pues la verdad es que A la gente que he visto Que ha hecho la serie También de esto No ha entrado por aquí Ha entrado por los sitios Más tranquilos No Este no Eh Puedo intentar cargarme Este oso ¿Verdad? Pero este oso parece Muy grande ¿Verdad? Coño Mucho más grande Que el otro ¡Hala! Y corre Buah Me mata Pero me mata Cosa mala Pero me mata mucho Es muy fuerte Madre mía Es que Bicharraco Ese Ese es tocho Vale Necesito meterme Al agua Y subir a mi barco Y rezar Porque no me haya seguido Tanto Vale No, no me ha seguido Menos mal ¡Guau! Me ha dado dos mascazos Y me ha dejado bobiado Madre de amor Hermoso Joder Y lo peor de todo Es que he gastado Las dos flechas Tío Eres un pesado Colega Ven aquí Bueno, al final Te comeré otra vez Al final Te comeré otra vez Espérate que no tengo madera Pues Nos vamos Vale Necesito sacar madera Así que Subiremos Iremos para la izquierda Por ejemplo Voy a dejar al oso tranquilo Que parece que el oso es más chulo que yo Y es que no tengo nada de flechas Tío, ni nada O sea, tengo que hacer combate Cuerpo a cuerpo Y el negro este Corre El cabrón La madre que lo parió Lo que me molaría sería Que le pudieras poner las moras Y reventarlo mientras No estaría guay Pero me da a mi que va a ser que no Está aquí otra vez ¿Se ha quedado durmiendo ahí atrás? Sí Se ha vuelto a poner en el mismo sitio Pues yo me voy a ir por aquí Como el que no quiera la cosa A ver si no se enfurruña Sí Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy por aquí Vale, son estos pequeñitos Los que puedo talar Los árboles pequeños se pueden talar Los grandes no Se mira de abedul Luego lo de biocombustibles Hay que verlo detenidamente Coño, que hay otro Ha vuelto a reaparecer Toma Coño, como me has dado Estaba ni cerca Toma Que no me has dado Que no he estado ni cerca Vale, muerto Madre mía Pues tú y yo Bien Bueno, ahora lo que me mata No es el Bueno, el tema de la vida Me hace polvo, eh Me llevo la miel Y las moras esas extrañas Antes de seguir explorando Uff Voy a tener que curarme, eh Tengo que curarme como sea Este árbol lo puedo talar No, esto no Esto es muy grande, ¿verdad? Sí Vale, pues nada Vámonos para abajo Otra vez Más que se está haciendo de noche A velocidades importantes Y no voy a ver un pimiento Y como me ataque otro oso de estos Me va a partir por la mitad Y como que no me apetece La verdad Porque no tengo recursos Para rehacerme todo Todo el equipamiento Que tengo Y eso sí sería un problema Tener que rehacerme Todo el equipamiento Vamos, como que nos tocaría Salir de ahí A irnos A buscar Abrir las velas Y dejar que nos lleve Y así no gasto los motores Porque los motores están De mírame y no me toques Coño Entra el agua hasta aquí Me estás contando Ahí los motores están de Mírame Pero no me toques Porque agüita Vamos a dormir Y ya está Además se recupera casi toda la vida Lo cual es bien Bebemos Comemos Rico tiburón Rellenamos esto Madre mía No voy a ser capaz de entrar A este paso No soy capaz de entrar Ni de coña Joder Madre mía Van los motores jodidos Jodidos Buah Este está jodidísimo Esta es la mierda A ver Necesito hacerme flechas Vale Ya tenemos 12 Al menos No es lo ideal Pero bueno Tenemos 12 ¿No? Esta es madera Hay que embudir Vale Hemos pillado De carne Del bicho este Otros dos Que ponemos ahí Hacerse Vamos a dejar La caña de pescar Porque ahora que lo pienso No nos evitamos Para nada aquí O sea No tiene pinta De que tengamos Que pescar nada La verdad ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos lanza Tenemos flechas Tenemos una mierda Realmente Pero bueno Nos apañaremos Como buenamente podamos Hoy en principio Lanza en mano Y a ver si encontramos Que ya a partir de aquí Pone No par Personal Más Turnback Vamos a ver si encontramos El camino correcto Para donde ir Porque parece que no termina Ser ninguno Igual el de la izquierda Es el correcto Es por donde hay que ir De verdad Hay que ir por ahí Va Vamos a probarlo Y total Tampoco perdemos nada Lo único que eso Es que me voy a poner Esto aquí O el martillo No debería ni llevarlo Pero bueno ¡Ah! Martillo No debería ni llevarlo Vale Aquí hay como una señal A ver que dice Range Station Relay Station Dos Cuatro y seis Y Range Station Vale Pues supongo que hay que ir Para allá Primero a las dos O aquí O aquí o aquí Digo yo Que serán los primeros puntos A los que habrá que ir Entiendo Vale Por aquí hay otra señal Que me indica Para allá La dos Y la Range Station Eso tiene que ir a algo ¿Soy una bici? ¿Soy una bici? ¿Qué coño? ¿Por qué narices Se oye una bici? Ping Tug chain Sorry H Te cogí la cadena Perdón H Un tal H Le robó la cadena Vale Coño Que viene Que viene Que viene Que viene Me ha visto Me ha visto Ha visto Prefiero ir con la lanza He recuperado la flecha Ahí está Un muertismo estás Ven aquí No, 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 no No te caigas Venido tú Aquí a buscar Gresca Campeón Yo quiero ir a mi bola Pero tú no me dejas Vale Por este camino he visto O sea Por aquí abajo Hasta que he visto la Que alguien me puede explicar Por qué narices estaba sonando Si no hay nadie Para tocar el timbrecito No me gusta nada Ese rollo Vale Ahí hay algo Lo menos es que es Ni cómo llegar tampoco Y parece que se llegue Por el otro lado Vale Aquí hay otra señal Vale Para allá Vamos a ir por aquí A ver a dónde me lleva Y ya una vez que lleguemos al sitio Yo creo que más o menos Habremos hecho una media horita Por ahí Oh Otro de estos cabrones ¿Seguro? Coño Que no me des Tienes un área de ataque enorme Toma Combate por turnos Esto es un RPG por turnos Ay que me das Ay que te doy Ay que me das Ay que te doy Te moriste boludo Vale Pues nada Un problemita menos Vamos Sin cuero voy a terminar Teniendo bastante La verdad Visto lo he visto Vale Eh Aquí hay como un campamento Un motor destrozado Que pone Henry Staff Keep out Hice como el Sito de Henry Iros todos a la mierda Básicamente Mira Significar eso Vale Pues Vamos a seguir Por aquí Entiendo que tiene que ser ¿No? Por aquí arriba Digo yo No sé Que no tengo ni idea Buah No tengo ni la menor idea De para donde ir Eh Hay como una barricada Porque hay una barricada Hay aquí otra Coño Vale Vale Se supone que tengo que Plataformear No entiendo Voy a hacer un poquito De parkour Tengo la lanza en la mierda Eh Se va hundiendo Hostia Me hace polvo Eh Corre Pero porque corre Y no corre Que yo le doy a correr Os lo prometo En serio tío Le estoy dando a correr Le estoy dando a correr Y no corre ¿Por qué? Si tengo comida Tengo agua O sea No debería faltar No debería tener problema Ninguno Pero nada No puedo correr Por cierto Tenía que haber guardado Más cerca de esta mierda Entonces No corre ¿Por qué no corría? Me haber equivocado De botón Agacharle No le estaba dando No sé A ver dónde me carga Que esa va a ser otra Espero que no me haya guardado Por ahí En algún sitio raro Ostras Si me ha guardado Al morir Me va a hacer polvo Que lo sepáis Espero que no me haya guardado Después de morir Porque si no No podemos seguir Tenemos que irnos De la Bueno Bueno me tendré yo Que ir de la isla Fuera de cámara ¡Ah! ¿En serio? ¿Me vuelve a matar? Mundo guardado Menú principal Sí Pero me recoge desde aquí ¿Qué dices? Me haces polvo Tío Nada O sea Tenemos que reaparecer Parece Dice Vale Vale no era esto Lo que quería hacer World backups Este es el último Que me ha hecho ¿Y este dónde es? Cargar mundo Hostia Es que si me coge El último punto de guardado Estoy muertísimo Y salir de la isla Para luego volver Como que pasa un poco Bastante ¿Qué queréis que os diga? A ver si tengo que salir de la isla Para luego volver Dejaríamos por aquí ya Raft Os lo digo en serio Y me gustaría terminarlo Por lo menos Lo que me gustaría saber Es por qué intento correr Y no corre Pero me ha guardado Justo a punto de morir Qué cabrón Hijo puta Si no se guarda Tío A ver si carga ¿Y dónde carga? Que esa va a ser otra Me guarda en el mismo sitio Tío ¿En serio? Vale Espérate Vamos a hacer otra prueba Cargar mundo The wolf Hay uno del 44 Vamos a probar este Si no Es que El otro va a ser Un poquito bastante más atrás No sé Me parece demasiado Me hace un guardado Cada vez que muero Ojo Es un cabrón De cuidar el juego Este tío No me jodas No me hagas un guardado Ahí Hazme un guardado Antes de empezar a saltar Yo que sé Por si me muero Pero no me hagas un guardado Muriendo Y además Que me hace un guardado Cada vez que muero El cabronazo Este también va a ser Muriendo ¿Verdad? Bueno Este igual Puede ser que me pillara Atrás O antes de entrar O algo así No lo sé Me cago en su padre Este también En serio Todos los que están ahí En ese minutito seguido Parece que todos son Del mismo punto Pero entonces No lo entiendo Porque entonces El anterior guardado Es de Y 34 Puede ser Pero este No sé de cuándo va a ser Este igual Es cuando he guardado Antes de caerme O de tirer No No ha sido No tengo ni idea Jopeta Tío Que tostón De zona Tengo que llevar Algo especial Para pasar por ahí Es que no lo entiendo Igual me debería haber hecho Las botitas de cuero O algo de eso Pero Háztelas ahora ¿Sabes? A ver Siempre podía volver Para atrás Intentar cazar Un Una llama Y Y tal De hecho Ahora tenemos Recursos Para intentar cazar Una llama Pero yo que sé Por no tener que salir De la isla ¿En serio? Este también Pero si son 34 minutos antes No me lo creo Cargar mundo A ver si es que no te deja Cargar otro Haga lo que hagas Que puede Ostras Pues solo están estos Pues nada Estoy muerto Tenemos que irnos De aquí Buah Pues entonces Esto lo voy a hacer Fuera de cámara Me voy a ir Voy a intentar Pillar una Que puta Tío En serio Es que cargo La de la Es que me parece Raro Que Que siendo un rato Antes Me cargue Todavía en el mismo sitio No creo que haya pasado Tanto tiempo Pero bueno Voy a hacer esta última prueba Pero creo que esta es la que cargaba Antes La de 10 minutos antes Va a ser lo mismo Yo creo O sea voy a estar ahí En el En la mierda esa Y me voy a morir otra vez O sea que Nada Pues ya os digo yo Que le estaba dando a correr Y no Y no corría No sé Que es lo que ha pasado O sea que se me ha bugueado O que lo estaba ya haciendo mal Que puede ser O igual estaba yo directamente Saltando mal Que también puede ser De hecho ha habido un par de saltos Que he hecho directamente En el S verde O sea que No me extrañaría Que lo estuviera haciendo mal Simplemente Voy a morir ¿Verdad? Sí Sí Bueno Rendir sin reaparecer Pues nada Rendir sin reaparecer Vaya miseria tío O sea es que ahora No tenemos nada No tengo ni para defenderme Del tiburón No puedo hacer nada Absolutamente Bueno Pues nada En fin Por lo menos La balsa la tenemos Y todo está bien Y el sitio lo tenemos Así que siempre podemos volver Al fin y al cabo La ubicación es esta La 4277 Siempre podemos volver Así que Creo que lo que haré será eso Me voy a salir Me voy a salir Yo me voy a quedar Fuera de cámara Me moveré un poco Y buscaré Porque si no No le veo yo manera a esto En fin Pues nada Aquí nos parte la cabeza La mierda esa de amarilla Cagunto tío Yo no sé que he hecho mal Pero nada Se ve que lo he hecho mal Así que nada más chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós Adiós